¡Sí, sí, sí! Aquí estamos en el show internacional, en un viernes sabroso, en un viernes interesante, que usted no se puede perder porque lo que viene en el contenido inédito, único, autento y siempre inesperado en el show internacional, usted, usted no se lo debe de perder, siempre con invitados especiales que, pues, llenan de honor y de brillo este espacio, y bueno, con Wilson Suede y Mamola. Así mismo es el internacional, el que más sabe de esta vaina, el internacional Mamola. Mira qué vaina me están echando, el que más sabe, es un compromiso. Pero es una realidad porque es la experiencia tuya, hay que repetirla. Darle las buenas noches a toda la República Dominicana, a todo el mundo que está a la expectativa a lo que pasa y lo que pasará aquí en el radio show internacional y al mundo entero porque estamos globalizados a través de la red de internet, Cachicha YouTube, Cachicha TV, Cachicha Instagram, todo el mundo, gracias a Dios, primeramente, por poner un programa tan lindo al aire así para que todo el mundo lo disfrute, y a los patrocinadores también, y a la plataforma de Isabella también, Heather, y todo lo que es el elenco, el elenco de lo que es, que ponen este programa nítido y bonito, que se llama el radio show internacional. Nacional, y como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, mucha gente en la calle que sale a vacilar, bueno, específicamente en Santiago, porque hay pocos lugares en Santo Domingo abiertos, y entonces, la gente que sale a vacilar, sale a buscar su bachatica, su dembow, pero su merengue también. Qué bueno contar con jóvenes que están haciendo lo que nos gusta a nosotros los dominicanos, pero a nivel de mambo, merengue con mambo, por una vaina sabrosa. Está con nosotros, Mambo Flow. Un aplauso, que se sienta. ¿Cuánto cuesta? Dame media libra de aplauso. Lo aplauso, y detrás del aplauso, el intro nada más del tema, y lo saca de una vez, para los cuaitos, tú sabes. Sí, claro. Mambo Flow, mi amor, bienvenido al show internacional. Déjame decirte que en este espacio no había llegado una boca tan sabrosa como la tuya. ¿Y ya tú la probaste? No, pero desde aquí ya lo estoy viendo. Desde aquí la estoy percibiendo. ¿Cuál es el sabor? ¿A qué sabe? ¿A fresa o a qué? ¿O a dólares? Sí, esa sabe como... Sí, porque no se sabe a qué. Esa sabe... Esa sabe... Vamos a hablar de mambo, de caramelo. Vamos, ahí está la bienvenida para usted a este editor. Saludos a los oyentes de Cachicha, Mambo Flow. Si te está tranquilo en el micrófono, es mucho mejor ahí. Ok, ok. Dale, dale. Saludos a los oyentes de Cachicha, que si tú supieras que está una de las pocas páginas que yo sigo. Ah. ¿Y por qué, por qué? Por el contenido. Ok. El más completo. El más completo. Ven acá, Mambo Flow, ¿quién eres tú? ¿Qué la gente tiene que saber de un artista como tú para que puedas... Para que la gente sepa quién tú eres? Cuéntanos. Oye el intro de él, perdóname. Oye el intro de él ahí. Dame un chin ahí. Dale. Aplausos o no. Dentro del tema. Ok, usted lo dijo así, pues. El tema, un poquitillo. Ah, nosotros quisimos poner eso. Eso sí, el lunes prepárense. La música que voy. La música del video. Que no se puede, no se puede. Sí, pero un poquitillo. Antes que lo detecte la vaina. Es por el derecho del autor que no la puede. ¿Pero el autor de él? Sí, pero... Vamos a ver. Ven, está bien. Sácanos de la iglesia. Sácanos de la iglesia. Vamos aquí. Ok. Vamos aquí. Cuéntanos. No, ¿qué te digo? Estamos en top número uno ahora mismo. Yo no sé por qué me tiran y hablan de mí si yo no hablo de ellos. Tal vez. Me escriben de todos los lados del país, Montecrito y todos los lados que estamos sonando. Y el mambo está sonando. Ahora cuando el género urbano es que está reinando y que todo el mundo se está metiendo para esta música, ¿realmente tiene cabida el mambo hoy en día? No, eso que no han venido muchos trabajadores, pero yo voy a sonar de México por ahí abajo también. ¿Qué? Con Dios delante. Muy bien. Yo soy testigo de que está sonando en las radios porque lo estoy escuchando en muchas emisoras, ¿no? De verdad que sí. Y no escucho mucho radio. Pero el tema en realidad de verdad se está sintiendo el merengue tuyo. Pero ¿y por qué la gente cree que es alajazar el tema? ¿Cómo que es alajazar? ¿Por qué la gente? Tú tienes que ponerte un sello. Yo pensaba que era de un beca. Papá, dame el intro tuyo. Dame el intro tuyo ahí para que la gente que está en el live escuche. Acapella, acapella. Dale ahí. Dale, ching. Dice, yo no sé por qué me tiran y hablan de mí si yo no hablo de ellos. ¡Ay! Mientras más hablan, yo más me busco y más me levo. Terguetín. Terguetín. Dicen que no me soportan y yo no sé ni quiénes son ellos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ello? Un ching del coro para cantar. Ahí, ahí es la vaina. Eso es. Una vaina buena, hombre. Sí, que canta. Rico todo, rico todo. Y lo que viene también. Y afinadito, ¿no? Eso es verdad. Pero no me respondiste. ¿Quién eres tú, Mama Flow? Bueno, ¿qué te digo? Yo te diría que entre a YouTube, entre a Instagram. Yo soy un merenguero. Pero de dónde tú vienes, que tú estudiaste, tienes formación musical, tú eres empírico. Cuéntame. No, yo soy de la ciudad Corazón, Santiago. ¿Qué? De aquí mismo, Tiga y Azul. Y qué raro que tú no comenzaste a tocar típico, una cosa de esas. No, no, no. Me gusta el típico, pero qué sé yo, me llenaba siempre el mambo. Y gracias a Dios, pudimos llegar a donde Pedro Valdés, que es la reglita de este tema. Sí, muy bueno. Es inédito el tema, ¿no? Sí, fue el que lo hizo, la reglita. Ok. Pero solamente, tú no me estás haciendo eso. No, lo que pasa es que yo tengo uno de promoción alante. El otro mes, el otro mes, o sea, vamos a hacer tres con la banda, porque el martes del debut es de Tremo Tremo. Eso. Vamos a hacer tres, yo tengo tres grabados, lo que pasa es que hay uno en promoción alante. El otro, lo vamos a soltar el otro mes con Toy Audiovisual. Ok. Que lo van a poder ver, pueden meterse a mi página, Mambo Flow Oficial, mi Instagram. Mambo, en este momento tan precario en la música, la música en general, porque ahora mismo está todo cohibido así, como que hay una nebulosa. Porque había una inversión. Había una inversión fuerte que estaba patrocinando la música, muchas discotecas ahí, rompiendo para el beneficio de ustedes, los artistas, ¿no? Yo voy a ver dónde que el Mambo Flow va a tocar ahora, porque salió a la calle. No, no, porque es verdad, esa música urbana, la música de calle, ¿dónde es que se presenta? En esa discoteca. Y aquí también, el país entero en patronal, ¿eh? No, no, también, pero ahora va a haber una merma, ¿no? No venga ahora a cesatizar la vaina. No, no, para que mambo... Lo de César eran, pon tú diez discotecas. Diez. Y en la capital. Pero esto es un país completo que le gusta ese tipo de música, así que no venga a cesatizar la música ahora. Bueno, él lo sabe, y lo sabe el oyente que está con nosotros, que hay una merma que se va a sentir, se va a sentir la crisis, se va a sentir porque había un dinero ahí fuerte que estaba corriendo. O sea, ¿tú también estás preocupado porque César, el abusador, se fue del país? ¿Gran patrocinador de la música y el arte en República Dominicana? Eso le afecta a tal empleado que trabajaba. Es verdad. Ah, entonces, ¿tú realmente dices que sí? Ojalá a tú una pizzería que cierren. ¿Ha sido negativo que se vaya a César, el abusador del país, según Mambo Flow? ¿Y para dónde cogió él? No sé. Oye, ¿para dónde cogió él? Búscalo y trae. Hay como que se fue, ustedes saben. Bueno, quedan del prófugo, pero no creo que esté aquí. O sea, la crisis, ¿cómo tú vas a enfrentar esta crisis? Porque de verdad, de verdad, es una crisis, va a haber una crisis. No, yo traigo música, yo traigo música para tocar en todos lados. Sí, sí, estamos de acuerdo. Tu música es buena, ya está sonando. Pero yo te hice la pregunta sobre la disminución que va a haber sobre los medios de ustedes, ¿no? De los mamberos de calle. Afecta, afecta. Claro que afecta. ¿Tú estás preparado como talento para imponerte sobre eso? Claro, porque yo pienso tocar de huella aquí a... ¿Y estás trabajando en México tú? Porque en México se va a escuchar tu música también. Y de ahí para abajo. De ahí para abajo, Europa también. A todos lados. O sea, cuando tú, en República Dominicana, hay una crisis como la que se presenta, te puedes desgaritar para México, Europa y tal. ¿Cómo que desgaritar? ¿Tú no lo quieres aquí el muchacho? ¿Y qué hombre es? Desgaritar es para paliar la crisis. Cuando uno hace buena música, uno suena en todos los lados, pues nada más nos va a tocar un globito. Claro que sí. Ven acá, entonces, ¿cuál fue tu convicción? ¿Qué tanto tú creíste en tu proyecto? Que a pesar de que la música, que si el merengue, que si yo qué, lo que hice más mola también, y que qué pasó, y meterte entre ese río seco a pescar donde no hay pescado, ¿qué tanto creíste tú en tu proyecto entonces? No, imagínate, yo no puedo hacer un género que no me llegue a Edgar y que porque está pegado. Ok. Tengo que hacer lo que me llegue a mí. Porque va a venir uno y lo va a desbaratar. Ok. Yo pienso así. ¿Y qué tú piensas de los líderes actuales del género, que son Al-Hazá y Omega, que aunque no tiene el auge, sigue siendo, pues, alguien importante en el género? Déjame corregirle, espérate. Si hablaste de los géneros, por ejemplo, Al-Hazá, y Omega, meten Matito Swing y Azujero también. Sí, pero, ¿qué te digo? Se van a sentir mal ellos. Al-Hazá está más internacional y tiene más trascendencia actualmente que cualquiera de ellos. Más que Omega. Que se sientan mal. No, no, no. Más que Omega, que se sientan mal. Pero ellos se han quedado en el barrio. El sujeto ha... Se han quedado en la discoteca. El sujeto ha colaborado mucho para que él se inspire también en esta música porque el sujeto se bró. Todos, todos, todos. Claro, y tú tú también. Desde Moreno, Negrón, Palante. Sí, esa persona. Ah, Moreno, Negrón. También. Hay santísimo. A Al-Hazá. Ahoritamente tú al tipo también que debe de Casa del Coño de Puerto Plata. Dale a la pregunta de Ingrid que te responde. ¿Cuál pregunta, mi amor? Papi, sí, que yo me pongo así como que media fresca. Para ti, ¿cuál es tu opinión acerca de los líderes del género en este momento? Que son, por ejemplo, Omega, Al-Hazá y quizás los otros dos que mencionan... Cuando dame la razón, dijo y quizás los otros. Yo, ¿qué te digo? Una de las inspiraciones, uno de los mejores artistas dominicanos es Omega del Puerto. Mira, tú me recuerdas mucho a él, al cantar. ¿Ucre? Yo pienso que sí. Sí, se parecen. Uno de los mejores artistas dominicanos. Eso no me quita el talento. ¿Te inspiraste en Omega tú? Yo sé, en la mayoría, sí, en Omega también. Ok. No, ¿por qué? Porque él marcó la vaina. Claro, porque hay que dársela. Claro. Yo no voy a venir a hablar disparate aquí. Mambo, mira una pregunta que viene a colación ahora que es importantísima. Para tú combatir en esta guerra, que tú te lanzaste ya la guerra, tú tienes que venir preparado primeramente económicamente, que es la fuente principal, económicamente para las embestidas que vienen, para proyectar tu imagen, colarla, ¿no? Entonces, la segunda es la banda. La banda que tú vas a exponer con calidad ante esta competencia porque Alajaza tiene una banda mortal que tú la sabes. Alajaza, la mayoría de músicos son amigos míos todos, la de Omega también. Sí, está bien, qué bueno que sean amigos, pero él está hablando de tu banda. Estamos relacionando. Ahora, la banda, la banda de Mambo Flow, ¿son músicos capacitados? ¿No con gibri chibri, como dice William San Sué? Lo que más es músico bueno en este país ahora mismo que no están tocando. Ok, ya la conformaste, ya la conformaste ya. Ya la está conformada. Sí, incluso llegamos de la capital ayer porque estaban montando un ensayo para hacer debut ahora mismo en de extremo, extremo, el martes. Tenemos como de 5 a 6 televisión. Tengo que preguntarle a Mauri, el manager. El martes tú debutan en de extremo. De extremo, extremo, creo que jueves, bebeto, el pachá, tenemos, tenemos sábado extraordinario. ¿Y doctor Corazón? ¿Cuál es el otro? Mañana. Ah, mañana. Quisiste brillar, quisiste brillar, el salite brillado. Ah. Mañana, tengo todo el corazón. Te toca el doctor Corazón mañana a ti. Claro. Pero mira, él no lo sabe. El porque es humana y es mañana el programa del play que tú va a estar. El me lo dijo, el me lo dijo. ¿Qué te pasa a ti? Mira, hay desnuda la gente, te encuentra ahí. No, no, por ahí no. Es lo que va a compartir con mi hace peda mañana. Ah, ya, viste, ya yo ve, ya tuve. No, por qué paso, no, no vaya con respeto, venga acá. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay muchas opciones, hay muchos productos, pero tú como cantante, como músico, ¿qué traes diferente a la gente que te consume? Bueno, la mayoría yo creo del público que tú le enseñas el tema mío, me imagino que lo he escuchado. Yo traigo este producto ahora el otro mes que se llama Tú tienes el timón con todo audiovisual que si me dejan le canto un poquito para que... No, pero eso es tuyo ahora mismo, dale para allá. Lléguenle a este tema que dice... Oye lo que hay. Dice, tú tienes el timón, tú me tienes fumando sin control, me ahogué un vacío donde no hay explicación, el cual ando vendido en la calle buscándote. Tú tienes el timón, tú me tienes fumando sin control, me ahogué un vacío donde no hay explicación, el cual ando vendido en la calle buscándote. Te hablé mentira, te dije cosas, no fue que quise, fue para llegarte, ven a buscarme que ya me ahogo y quiero tocarte toba, 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 oba, 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 toba, toba. Eso. Bien. El aplauso, Jumejín. Ven acá, pero ese tema es primo hermano del otro, del que está promocionando. Son primitos ahí. Son familia. Van ahí, van ahí. More, ¿y cuándo tú supiste que tú era cantante? Desde que lo sentía, desde que sentí que ponían un mambo que yo me ponía enfermo. Oh, rica, rica toda. Entonces, ¿quién compuso esa obra literaria? Todas las letras son mías. ¿Tú ya? Sí, yo también. ¿Y tú no podías coger otra letra que no fuera fumado? Porque ya hay muchas vainas bonitas de que estoy harto de mangú o vaina, pero que estoy fumado, coño. No, porque yo no mató por ejemplo ningún tipo de superfaciente hay gente que fuma cigarro, fuma... Y una pregunta, ¿por dónde te da mangú a ti ese tipo? ¿Por dónde él te da mangú a ti? Ajá, cuando él quiere proyectarse en estos tiempos tan crítico ahora, cuando la fumadera está medias peligrosa ahora mismo, porque hay mucha gente huyendo aquí en este país por la fumadera. Por la fumadera, no, por la hueladera. Es la misma, entonces, viene Mambo Flow con una vaina de que estoy fumado, coño, di que estás harto, mira, hasta te pega mambo, o di, 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 estoy tomado. No, tomado no. Tiene que ser, estoy fumado, di si a Juca o qué. Así fue que yo me impide, mambo. ¿En la Juca? Así fue. ¿Cómo? ¿En la Juca? ¿Por qué te piraste? En la Juca. Ah, pues está bien, si a Juca está bien. Tú no, tú no tienes vicio, ¿verdad que no? Mambo Flow. Si tú no lo preguntas en el aire y yo te voy a decir que no, pero Dios sabe. Ah, yo sabe lo tuyo. Yo sabe lo mío. Ya, si me lo preguntas y lo tengo un ejemplo, te voy a decir que no. No, porque hay gente, hay gente, hay gente, Ingrid, y gente Wilson que uno hizo lo que es. Es una artista, es una artista que se va a pegar porque es sincero. Sí. Es un sincero, no como mucho que viene a ser bulto aquí y dice una vaina por ahí. No, sincero está él porque no se ha empezado a tocar todavía después que tú lo vas poniendo número a la vaina, ¿sí o no, mambo? no, espérate que ahí hay dinero, hay dinero ahí. Mambo, hay dinero ahí. Tú sabes que yo te leo tu lenguaje corporal y yo te siento a ti como que es agresivo. Tú te has bajado la trompa con alguien. Oye, será jato de eso. Yo tengo mucho. Pero no soy de problema. Vamos a practicar que tiene uno al lado ahí. él dejó eso hace tiempo. Vamos a practicar que tú tienes uno al lado ahí. Tú quieres ver que él se pague la trompa contigo. No contigo, cógele 20 mil pesos y no le pague para que tú veas. ¿Cuánto? 20 mil, por ejemplo, yo soy un hombre fácil, conmigo no hay problema. No le pago, te hago publicidad. Ahí ya, mi hijo, hay que buscar la vuelta. Tú pagas con muela, yo te conozco. ¿Cuánto años tiene Mambo Flow? 26. Ah, pero usted era un bebé. Es un niño. Estoy un poco abaratado, pero somos un 26. No, que tú estás gordito. Eso es. No, estamos a dieta ya. Mira, finalmente Mambo Flow, dile a la gente dónde te encuentro otra vez en las redes sociales. Dile si tienes alguna presentación próxima y que esta es la plataforma que te está dando también a conocer. claro, gracias Cachicha, que como te dije ahorita, es una de las pocas plataformas que yo sigo, Cachicha, porque me informo de todo. Siempre, es más, yo veo Cachicha y me entero de todo. Si tú te entras a mi Instagram, tú sabes que lo sigo. No es, el martes es el debut mío de Mambo Flow en de extremo a extremo, sintonicen temprano y si se va en la luz, cojan por un colmado, no sé, pero sintonizan. El investor. Eso va a ser otro coro. Dígale al público televidente de dónde usted viene, dónde usted está haciendo vida ahora mismo en la actualidad. Bueno, yo estoy ahora mismo aquí en Santo Domingo. No, eso lo sabe todo el mundo, pero vea, y tú me estás jugando conmigo ahora. Haciendo vida donde usted está residiendo en la actualidad porque usted viene de paseo. Santiago, no, yo Santiago. Ah, te mudaste aquí ahora. Sí, yo sé, lo que pasa es que estoy viniendo, estoy yendo, estoy viniendo, estoy yendo, lo que pasa es que yo voy y grabo allá con Pedro Guardé. Pero dígale allá, en Estados Unidos. En Estados Unidos, Boston, incluso saludos para mi gente de Boston. Eso es lo que quiero decirle para que la gente sepa que usted no es un producto de aquí local, del patio, no, no. Muy bien, entonces el próximo martes tenemos el debut. Y mañana, la gente que lo mire en Doctor Corazón a través de Teleuniverso, Canal 29 en cobertura nacional y por Canal América 1014 de Optimum en todos los Estados Unidos, mañana estará compartiendo con Mía Cepeda, con la doctora Thelma de León, con la Barbie. Hoy el tema, la curiosidad es una excusa para acostarse con un homosexual travesti o transexual. Claro, es un tema tabú con mucho respeto que va a estar el invitado, Mía Cepeda y la doctora Thelma de León mañana en Doctor Corazón. Nítido. Mambo, vamos a despedir todo a coro con el tema duro tuyo. ¿Y tú te lo sabes? ¿Eh? ¿Y qué cobre el diablo? Vamos a hacer, tú no te lo sabes. La mola está metiendo mano. Vamos a ver, vamos a ver. Arranca, dale para allá. ¿Usted es el cantante? ¿Cómo usted? ¿Cuál tema? ¿El de promoción? El que usted quiera. El que usted quiera. ¿A tu apela? No, es con la banda. Mira los músicos están todos ahí. No, mire, hay guitarrita, hay guitarrita, bajita, ponte en acción. Claro, ¿con qué? ¿Tú tienes músico aquí? Viene, dice. Dale. Yo no sé por qué me tiran y hablan de mí si yo no hablo de ellos. Vamos ahí, májale ahí. Oye, mientras más hablan yo más me busco y más me elevo. Dicen que no me soportan y yo no sé ni quiénes son ellos. ¿Quién? ¿Quién? Ellos. Seguimos después de la pausa en el show internacional.